¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los barcos están ardiendo! ¡Arriba todo el mundo! No os peguéis. Yo he dado la orden. Quiero llegar al centro de este imperio y no permitiré que nadie se vuelva atrás. Pero así nunca podréis regresar. Somos menos de 500 hombres. Y el miedo ha prendido en el corazón de los más débiles. Además he dejado un enemigo en Cuba. El gobernador Diego de Velázquez. Y hay quienes querrían volver traicionándome. Pero yo solo rindo vasallaje a Carlos, nuestro emperador. Y a él he mandado un barco con las nuevas de nuestro descubrimiento. ¡Sogados! ¡Escuchadme! Yo he dispuesto a que se pierdan las naves. Se ha vuelto loco. Estamos a las puertas de un mundo riquísimo. ¿De qué condición somos los españoles para no ir donde podamos tener provecho y gloria? No hay marcha atrás. No tiene sentido. No tiene sentido que el de Dios. Ni más ayuda que nuestros corazones y el buen pelear. ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos! ¿Me seguiréis vos, Rodrigo? Deseo por encima de todo llegar a Tenantiklán. ¡Seguidme! ¡Y os prometo a todos que conquistaremos estas tierras! ¡Seguidme! S이시idme!